Vestida así me pareces más Javier. Por favor, Jenny, ya, ubícate. No dejes que esto llegue más lejos. Ya, perdón, no te enojes. Es que de verdad me lo tomo muy en serio. Sí, pero es que me hace sentir invisible. Y todo por una ilusión tonta con alguien que no existe. Pero si insistes, puedes echar a perder tu carrera, ¿eh? Oye, mi amor, ¿qué tienes, hijita? ¿No quisiste comer? Mamá, tomé una decisión. Voy a dejar el programa. ¿Cómo? Lo que está pasando me estresa demasiado. ¿Pero por qué, hija? Estoy enamorada de Javier. ¿Quién es Javier? O sea que... Sergio interpreta el personaje de Javier. Ajá. Y tú estás enamorada del personaje, que no existe más que en papel. Bueno, más bien es como una obsesión. A ver, hija, tranquila. Yo creo, Jenny, que estar enamorada o que creas que estar enamorada de tu compañero de escena es muy normal. ¿Cuántas parejas de actores no se casan después de hacer una película o una telenovela juntos? Y después descubren que lo que les gustaba era el personaje que interpretaba a su pareja. Puede ser. Yo lo que creo, mi amor, es que... Tú estás enamorada de Sergio y lo disfrazas del personaje de Javier. Esta confusión, mi vida, es una tontería. Y seguramente tiene que ver con tu falta de experiencia como actriz. Ay, no sé, ma, igual y no me estás entendiendo. Oye, hija, por supuesto que te entiendo. Pero mira, por favor, ya no te preocupes. Tú sigue trabajando y no le des importancia. Mamá no entendió. Pero tiene razón. No le voy a dar importancia. Hija, ¿estás bien? Sí, sí, mamá, estoy bien. Mira, mi amor, yo creo que todo esto es una evasión por lo que estamos sufriendo con papá. Tienes razón. Voy a ir a verlo. No te angusties. Lo que estás pasando es común. Y te aseguro que va a pasar. Gracias, papi. Estoy un poquito cansado. ¿No te importa si hablamos luego? ¿Necesitas algo? No, 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 solo, solo necesito dormir un poco. Papi, si necesitas algo de verdad, nada más me dices. ¿Platicaste con papá? Sí, un ratito. Tenía mucho sueño. Oye, mamá, perdón por molestarte con lo de hace rato. No, hijita, está bien. Y no quiero que pienses que no me importa lo que me dijiste. Solo te pido que pongas todo en orden. Piénsalo, ¿sí? Cámara, corre. ¿Listo? Acción. Perdón. Perdón por mi oso del otro día. No te preocupes. Yo también hice una escenita. La neta es que estoy bien clavado contigo. Y yo contigo. ¡Corte! A ver, dije corte. Te amo. Ahora peor. A ver, ¿qué no escuchan? ¡Corte! ¡Corte! Perdón, perdón. Me dejé llevar. Perdón, Javier. Sergio. Perdón, es que me metí mucho en el personaje. No, pues muy malos dos. Estoy harto de que me confundas con Javier. Un tipo que ni existe. Es que está escrito como si fuera real. A ver, es que yo no sé qué voy a hacer con ustedes. Si se pelean, si se atacan de la risa, si se besan o no se separan. O sí. Y no me importa qué es lo que esté pasando entre ustedes dos. Pero sea lo que sea, déjenlo afuera de sed, por favor. Sí, entendido. Ok. ¿Es muy complicado? No. ¡No toques eso! No la retoques, mamacita. Estamos en secuencia. Déjala. Sí, señor. Hagan algo. Sí. Nunca se... No toques que esté en secuencia. Sí, señor. Sí, señor. Es que... No, es que esto no lo tienes que tocar. Claro, claro. Haz bien tu chamba. Tu primera chamba. Pues sí. ¿Se va a grabar? Javier. Sergio. Espérame. ¿Ves? Estoy harto que me confundas, Jenny. Por favor, trata de entenderme. ¿Entenderte? Solo sé que te dices actriz, pero no puedes separar la realidad de la ficción. Yo soy una persona real y me llamo Sergio. Cualquiera que sea la fantasía que tengas con el personaje de Javier, por favor, déjala afuera. No me confundas. Pero es que tú también me besaste. Sí. Porque para mi desgracia, me gustas. Gracias por venir. Para aquí estamos las amigas. Para ayudarnos. ¿Qué pasó? Estoy enamorada del personaje de Javier. Es que no lo puedo creer. Es como si no me viera y yo no existiera para ella. Yo creo que lo que te gusta es la personalidad, el carácter del personaje Javier, que es muy distinto. Ella te quiere, pero yo creo que le gustaría que fueras más como el personaje, Javier. No sé, porque siento que amo a Sergio. Como hoy que nos besamos en el set, pero luego la riego y le digo Javier. Me dio mucho coraje. O sea, por un momento sentí que ella me estaba besando, pero luego me dice Javier. Siento que sí te gusta Sergio. Solo trata de verlo tal y como es. Y Jenny es buena, linda y está sufriendo mucho por lo de su papá. Lo de Javier es... Es una evasión. Voy a tratar de superarlo. Voy a tratar de tenerle más paciencia. ¿La amas? Sí, pero ella... Ella te quiere. Está confundida. Es una confusión. Le voy a dar tiempo. Voy a echarle ganas. Y voy a dejar en el set a los personajes de Vale y de Javier. Gracias por escucharme. Gracias por venir.